Ah, 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 ah Ah, yeah, ah, ah, ah One, two, three Cuánto tiempo sin poder amar Buscando un amor de miel y mar Tantos rostros perdidos en mi mente Pero al verte a ti supe que eras para mí Ven conmigo, yo te cuido Bésame hasta el amanecer Dile al mundo que eres mía Cuando te conocí Una mirada me atrapaste Supe que eras la única Mujer para mí Y cuando creces en mí Recuerda, niña, que te amo El sol puesto en tus ojos Cerquita de mí Compartiendo nuestro amor vital Nuestros sueños verían ser real Cada instante contigo es perfecto Junto a ti supe que mi amor Era para ti Ven conmigo Yo te cuido Bésame hasta el amanecer Dile al mundo que eres mía Cuando te conocí Una mirada me atrapaste Supe que eras la única Mujer para mí Y cuando pienses en mí Recuerda, niña, que te amo El sol puesto en tus ojos Cerquita de mí No te cuido No te cuido No te cuido Si te cuido No te cuido ¡Suscríbete al canal!